Áreas de seguridad de Izúcar de Matamoros reportaron saldo blanco tras las celebraciones de la Virgen de Guadalupe. El director de seguridad pública expresó que por el municipio pasaron peregrinos de Morelos y Oaxaca. Bien, con mucho movimiento, recordemos que Izúcar de Matamoros es un cruce importante, entonces estuvo transitado todo lo que fue las peregrinaciones. En todo momento estuvimos atentos, brindándoles el apoyo y, por supuesto, brindando la seguridad a todas las personas que pasaban. Pues vienen de otros estados, pasan por aquí por Izúcar de Matamoros, de otros estados como es Oaxaca, Guerrero, entonces es muy complicado saber un aproximado, pero sí es bastante gente la que pasa por el municipio. Los operativos se realizaron con apoyo de Vialidad, Guardia Nacional y Protección Civil. En coordinación trabajamos con el área de Vialidad y también de Protección Civil. Se estuvo trabajando con ellos en conjunto. Lo que costaba de lo que es Vialidad y Seguridad Pública era un acompañamiento a todas las personas cuando lo hacían pasando por el municipio y, sobre todo, también lo que se encuentra ahí en Cuatro Caminos, que estuvo pendiente una ambulancia para brindar los servicios de atención a todas las personas que viajan. Por su parte, el director de Vialidad indicó que se dio acompañamiento a las peregrinaciones en su paso por las carreteras y su carences. En cuestión de los peregrinos y de todo el saldo blanco, tuvimos alguna novedad. Estuvimos atentos al cruce de los peregrinos. Estuvo un módulo en Cuatro Caminos. Estaba con la lona inicializado con una patrulla, una moto, ambulancia, para estar pendiente para cualquier situación. Y se dio acompañamiento y saldo blanco. El director de Seguridad Pública destacó que derivado del consumo del alcohol es que se atendieron diversas riñas en distintos puntos de Izucar. Se presentaron riñas, que fue lo que predominó en este fin de semana. Todo eso derivado de las personas que se encuentran bajo los influjos del alcohol, así como accidentes vehiculares. Fueron un aproximado de tres o cuatro riñas en lo que son barrios y colonias. Sí, también tuvimos algunos reportes de las detonaciones de arma de fuego, normalmente al interior de los domicilios.